Este domingo comienza un nuevo día a día. Si usted se muere por el equipo de sus amores, puede llevarse sus colores hasta la eternidad. En sí, primero me despertó la curiosidad. Luego al ver cómo cambiaba el aspecto del fallecido. Siempre andan con su peitola y tú estás actuando y estás en la bala por todos lados. 8 y 30 de la mañana, Guayaquil. 10 y 30 de la noche, Quito. Tele Amazonas, junto a ti.